El planeta Tierra está lleno de maravillas naturales que dejan sin aliento a quienes las visitan. Desde paisajes que parecen sacados de otro mundo hasta ecosistemas tan complejos y vibrantes que nos recuerdan la grandeza de la naturaleza, hay lugares que encarnan lo mejor de nuestro entorno. En este recorrido, exploraremos algunos de los rincones más asombrosos y hermosos del mundo. Maravíllate con las riquezas que el planeta tiene para ofrecer, lugares que, por su belleza y singularidad, deben ser considerados entre los más impresionantes. La Gran Barrera de Coral, Australia La Gran Barrera de Coral, ubicada en las costas del noreste de Australia, es un verdadero tesoro natural. Se extiende por más de 2.300 kilómetros, convirtiéndola en la estructura viva más grande del planeta. Bajo sus aguas cristalinas, un mundo vibrante de colores y vida marina se despliega, con miles de especies de peces, tortugas y corales que coexisten en un delicado equilibrio. Al sumergirse en este ecosistema, los visitantes se adentran en una sinfonía de colores donde el océano parece cobrar vida. Cada color de esta naturaleza proviene de un manto acuífero lleno de corales. Esta maravilla natural es, sin duda, uno de los destinos más asombrosos y vitales para la biodiversidad del planeta. La Torre Eiffel, Francia En el corazón de París, la Torre Eiffel se erige como un símbolo de la belleza y el ingenio humano. Con sus más de 300 metros de altura, esta estructura emblemática se ha convertido en el corazón palpitante de la ciudad, atrayendo a millones de visitantes cada año. Desde su inauguración en 1889, la Torre Eiffel ha sido testigo de innumerables eventos históricos y culturales. Su diseño, una maravilla de ingeniería, se alza sobre el horizonte parisino, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad. Pero es de noche cuando la Torre revela toda su magia, iluminada por miles de luces que la convierten en un faro brillante sobre la ciudad del amor. La Torre Eiffel no solo es un icono de la arquitectura moderna, sino también un recordatorio de la capacidad humana para crear belleza que perdura. Machu Picchu, Perú. Machu Picchu, la antigua ciudad inca enclavada en las montañas de los Andes, es uno de los sitios arqueológicos más importantes y enigmáticos del mundo. Este antiguo santuario, construido en el siglo XV, ha desconcertado a arqueólogos durante siglos debido a su ubicación remota y la perfección de su ingeniería. Sus templos, plazas y terrazas se combinan con las montañas circundantes, creando un paisaje impresionante que parece haber sido diseñado por la naturaleza misma. Al llegar a Machu Picchu, los visitantes son recibidos por una vista sobrecogedora, donde la historia y la naturaleza se fusionan en un solo escenario. Aunque el misterio que rodea la ciudad aún persiste, la belleza de este lugar es innegable. Machu Picchu es un testimonio de la sabiduría y la visión de los antiguos incas, un destino que trasciende el tiempo y sigue cautivando a todos los que lo visitan. El Gran Cañón, Estados Unidos El Gran Cañón, en el estado de Arizona, Estados Unidos, es una de las formaciones geológicas más impresionantes del mundo. Con sus paredes coloridas y profundas que se extienden por más de 440 kilómetros, este cañón ha sido esculpido por el paso del río Colorado a lo largo de millones de años. Las capas de rocas que se pueden ver en las paredes del cañón cuentan la historia de la tierra misma, con formaciones que datan de más de 2.000 millones de años. Al caminar por sus senderos, uno se siente pequeño ante la magnitud de la naturaleza y la historia que se despliega ante los ojos. Desde los miradores, las vistas del cañón son sencillamente espectaculares, con el río serpenteando en el fondo, mientras las montañas y el cielo se funden en un horizonte interminable. El Gran Cañón no es solo un lugar para explorar, es una ventana al pasado geológico de nuestro planeta, un recordatorio de la fuerza y la belleza del tiempo. Santorini, Grecia La isla de Santorini, en el mar Egeo, es conocida por sus casas blancas y sus impresionantes vistas al mar. Formada por una antigua erupción volcánica, la isla tiene una geografía única, con acantilados que caen abruptamente al agua. Las calles de Santorini están llenas de pequeñas iglesias, tiendas y restaurantes que ofrecen una mezcla perfecta entre la tradición griega y la modernidad. El atardecer en Santorini es famoso por su belleza indescriptible, con el sol hundiéndose lentamente en el mar, pintando el cielo con tonos dorados, naranjas y rosas. Este espectáculo natural atrae a miles de turistas cada año, quienes buscan capturar la esencia de este rincón paradisíaco. La isla es más que un destino turístico, es un lugar que encapsula la historia, la cultura y la belleza de Grecia, ofreciendo una experiencia visual y sensorial única. El Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos El Parque Nacional de Yellowstone, el primer parque nacional del mundo, es una vasta extensión de paisajes naturales que incluyen géiseres, fuentes termales y una increíble biodiversidad. Ubicado en Wyoming, Montana y Idaho, Yellowstone es un refugio para especies como osos grizzly, lobos y bisontes. Entre sus maravillas más famosas se encuentran el Geiser Old Fetho, cuyas erupciones regulares asombran a los visitantes, y el gran cañón de Yellowstone, una hendidura de colores vibrantes que corta el paisaje. La belleza de Yellowstone radica no solo en su flora y fauna, sino en sus fenómenos geotérmicos únicos que hacen de este parque un laboratorio natural de la tierra. Cada rincón de Yellowstone parece contar una historia, desde los valles y montañas hasta los lagos cristalinos que sirven como hogar para una gran variedad de especies acuáticas. En este santuario de la naturaleza, el hombre se encuentra en armonía con el entorno, un recordatorio de la pureza de nuestro planeta. La isla de Galápagos, Ecuador. Las islas Galápagos, situadas en el Pacífico Ecuatoriano, son un laboratorio natural de biodiversidad. Este archipiélago es famoso por su fauna única, como las tortugas gigantes, los piqueros de patas azules y los lobos marinos. Lo que hace especial a las Galápagos es que sus ecosistemas han evolucionado de manera independiente, lo que les ha permitido desarrollar especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Este aislamiento geográfico ha convertido a las islas en un lugar ideal para los científicos, quienes estudian los procesos de evolución en tiempo real. Además de su riqueza biológica, las Galápagos cuentan con paisajes sobrecogedores, desde volcanes activos hasta playas de arena blanca. Visitar las Galápagos es sumergirse en un mundo donde la naturaleza sigue su curso sin las interferencias del hombre. La isla de Bora Bora, Polinesia Francesa. Bora Bora, en la Polinesia Francesa, es uno de los destinos más soñados por aquellos que buscan un paraíso tropical. Sus aguas de un azul profundo, rodeadas por un arrecife de coral que forma una laguna tranquila, la convierten en el lugar perfecto para quienes desean escapar a un refugio idílico. Los bungalows flotantes sobre el agua ofrecen a los visitantes una experiencia única, donde pueden despertarse rodeados de un paisaje impresionante. Bora Bora es famosa por sus playas de arena blanca, sus montañas cubiertas de vegetación exuberante y su ambiente de lujo discreto. Pero más allá de su belleza natural, Bora Bora tiene una rica cultura polinesia, con leyendas ancestrales y una historia que se refleja en sus habitantes y su forma de vida. Este es un lugar donde la paz y la serenidad se combinan con la naturaleza en su estado más puro, convirtiéndolo en un verdadero paraíso terrenal. La Gran Muralla China, China La Gran Muralla China es una de las construcciones más impresionantes y reconocidas del mundo. Esta colosal estructura, que se extiende a lo largo de más de 21.000 kilómetros, fue construida a lo largo de varias dinastías chinas para proteger el imperio de invasiones. Aunque la muralla no es una única construcción continua, sus diversas secciones a través de paisajes montañosos y desérticos ofrecen una vista espectacular y cuentan la historia de la fortaleza y el ingenio de los antiguos chinos. Al caminar por la muralla, se puede sentir la grandeza de la historia que yace en sus piedras, cada una de ellas cargada de siglos de historias de batallas, conquistas y supervivencia. Desde las alturas de la muralla, los visitantes pueden admirar el vasto paisaje que se extiende en todas direcciones, una visión que ha sido testigo de innumerables eventos a lo largo de los siglos. La gran muralla no solo es un logro arquitectónico, sino un monumento a la perseverancia y el espíritu humano. El bosque de bambú de Arashiyama, Japón En las afueras de Kioto, Japón, se encuentra el fascinante bosque de bambú de Arashiyama, un lugar que parece sacado de un cuento de hadas. Este impresionante bosque de bambú se extiende a lo largo de caminos serpenteantes, donde los altos tallos de bambú se elevan hacia el cielo, creando un techo verde y vibrante. Al caminar por sus senderos, el sonido del viento moviendo las hojas de bambú crea una melodía tranquila que transporta a los visitantes a un estado de calma profunda. Este paisaje es aún más mágico cuando se ve iluminado por el sol de la mañana, creando un juego de luces y sombras que transforma el bosque en un lugar de ensueño. El bosque de bambú de Arashiyama no sólo es un lugar natural, sino también un espacio espiritual que refleja la conexión de Japón con la naturaleza y su reverencia por la paz interior. Es un destino que invita a la reflexión y al recogimiento, donde la belleza y la serenidad se fusionan en perfecta armonía. La ciudad perdida de Petra, Jordania. Petra, en Jordania, es una de las maravillas del mundo antiguo que sigue cautivando a los viajeros. Esta antigua ciudad, esculpida en las rocas rosadas del desierto, fue la capital del reino anabateo y es famosa por su arquitectura única, especialmente el tesoro. Un monumento tallado en la roca que sobresale por su belleza y detallado diseño. Petra estuvo oculta durante siglos hasta su redescubrimiento en 1812 y hoy sigue siendo un destino que asombra por su historia, su ingeniería y su ubicación en medio de un desierto árido. El acceso a Petra se hace a través de un estrecho cañón llamado el SIC, cuyos muros verticales conducen a los visitantes a un mundo oculto lleno de misterios. La ciudad está llena de tumbas, templos y cisternas que dan testimonio de la sofisticada civilización que alguna vez prosperó aquí. Petra es más que una antigua ciudad, es un recordatorio de la resiliencia humana y la capacidad de construir belleza en medio de las condiciones más extremas. El Monte Everest, Nepal El Monte Everest, el pico más alto del mundo, se erige majestuosamente en la cordillera del Himalaya, en la frontera entre Nepal y China. A 8,848 metros sobre el nivel del mar, el Everest es el objetivo final para los alpinistas que buscan desafiar los límites de la resistencia humana. Su cumbre, a menudo cubierta de nieve y envuelta en nubes, parece tocar el cielo, mientras que las laderas y los glaciares que la rodean ofrecen paisajes de una belleza imponente. La historia del Everest está llena de expediciones heroicas, desafíos extremos y tragedias, lo que lo convierte en un lugar cargado de significado para los aventureros y los que buscan conquistar sus alturas. No obstante, el Everest no es sólo un desafío físico, sino también una manifestación de la grandeza de la naturaleza y un lugar que inspira admiración y respeto por el mundo natural. Subir al Everest es una hazaña que pocos logran, pero contemplarlo desde la base es igualmente sobrecogedor. El Parque Nacional de Banff, Canadá, ubicado en las montañas rocosas de Alberta, Canadá, el Parque Nacional de Banff es uno de los destinos más impresionantes del continente. Este parque, famoso por sus lagos cristalinos y montañas cubiertas de nieve, es un refugio para los amantes de la naturaleza y los aventureros. El lago Lovice, con sus aguas turquesas rodeadas de picos nevados, es uno de los paisajes más fotografiados del mundo y sus senderos ofrecen a los caminantes una oportunidad única para explorar este paraíso natural. Banff no solo es un destino de belleza escénica, sino también un lugar lleno de vida silvestre, donde osos, alces y ciervos deambulan libremente por sus vastos bosques. Además de su belleza natural, el parque también ofrece actividades como el esquí, el senderismo y el avistamiento de animales, lo que lo convierte en un destino ideal para cualquier época del año. Banff es, sin duda, un testimonio de la majestuosidad y la serenidad de la naturaleza en su forma más pura. Las cataratas del Iguazú, Brasil. Las cataratas del Iguazú, situadas en la frontera entre Argentina y Brasil, son una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. Con más de 275 saltos de agua que se extienden a lo largo de casi 3 kilómetros, el rugido de las cascadas resuena a través de la selva tropical, creando una experiencia sobrecogedora para quienes las visitan. La Garganta del Diablo, una de las caídas más grandes, es un espectáculo que deja sin aliento, con aguas que caen en un estrépito atronador y una nube de vapor que se eleva hacia el cielo. El entorno selvático, lleno de flora y fauna exótica, hace que la experiencia sea aún más fascinante, ya que los visitantes pueden avistar tucanes, monos y otros animales mientras recorren los senderos del parque. Las cataratas del Iguazú no solo son un destino turístico, sino un símbolo de la belleza y el poder de la naturaleza. Su majestuosidad y su impacto sensorial las convierten en uno de los lugares más impresionantes del planeta. El lago Baikal, Rusia El lago Baikal, ubicado en Siberia, Rusia, es el lago de agua dulce más profundo del mundo y uno de los lugares más misteriosos del planeta. Con una profundidad que supera los 1.600 metros, Baikal no solo es famoso por su tamaño, sino también por su pureza y biodiversidad. Durante el invierno, sus aguas se congelan, creando un paisaje surrealista de hielo cristalino que atrae a fotógrafos y aventureros de todo el mundo. Baikal es también hogar de especies endémicas, como la nerpa, una especie de foca de agua dulce que se encuentra solo en sus aguas. Alrededor del lago, los viajeros pueden explorar paisajes naturales impresionantes desde montañas hasta bosques de taiga, así como visitar pequeños pueblos en las orillas del lago que mantienen tradiciones centenarias. El lago Baikal es un lugar de una belleza pura y salvaje que continúa siendo un misterio para los científicos y un lugar sagrado para las comunidades locales. El monte Fuji, Japón El monte Fuji, situado en Japón, es la montaña más alta del país y un símbolo cultural profundamente arraigado en la identidad japonesa. Con sus formas simétricas y su majestuosidad, Fuji es considerado un lugar sagrado por muchos y su imagen aparece en innumerables obras de arte, desde pinturas hasta fotografías. Cada año, miles de peregrinos y turistas realizan el ardo ascenso a la cima, donde pueden disfrutar de vistas panorámicas que se extienden a lo largo de la vasta campiña japonesa. Durante la temporada de verano, el monte Fuji se convierte en un popular destino de escalada, mientras que en invierno su cima se cubre de nieve, creando un paisaje impresionante. A su alrededor, los visitantes pueden explorar bosques y lagos tranquilos que ofrecen una perspectiva única de la montaña. El monte Fuji no solo es un ícono natural de Japón, sino también un lugar que representa la espiritualidad y la belleza sublime de la naturaleza. La Antártida La Antártida, el continente más austral de la Tierra, es un vasto y desolado paisaje cubierto por una capa de hielo que contiene aproximadamente el 60% del agua dulce del planeta. Su entorno extremo, con temperaturas que pueden descender a menos de 50 grados bajo cero, hace que sea un lugar inhóspito para la vida humana. Pero es un hogar esencial para diversas especies adaptadas a este clima severo, como los pingüinos, las focas y diversas aves marinas. Los viajeros que se aventuran hasta aquí experimentan una inmensidad de hielo y nieve, donde las montañas, glaciares y enormes icebergs se despliegan a lo largo del horizonte. El paisaje de la Antártida es surrealista y sobrecogedor, con su calma absoluta, sus cielos despejados y la imponente quietud de su naturaleza virgen. A pesar de su desolación, este continente también es un lugar clave para la investigación científica global, ya que ofrece un laboratorio natural para estudiar el cambio climático y la biodiversidad en condiciones extremas. La Antártida sigue siendo uno de los pocos lugares en la Tierra donde la naturaleza permanece casi inalterada por la actividad humana. Los Alpes Suizos, Suiza Los Alpes Suizos, una de las cadenas montañosas más famosas del mundo, son un paraíso tanto para los amantes de la naturaleza como para los aventureros. Con sus picos nevados, valles verdes y encantadores pueblos de montaña, los Alpes ofrecen un paisaje que parece sacado de un cuento de hadas. Durante los meses de invierno, se convierten en un destino mundialmente conocido para el esquí y el snowboard, con estaciones de renombre como Cermat, ST Moritz y Jungfrau. En verano, los Alpes Suizos se transforman en un paraíso para el senderismo, el ciclismo y la observación de flora y fauna. Además de su belleza natural, los Alpes son hogar de numerosos lagos alpinos, como el lago de Ginebra y el lago de Lucerna, que se encuentran rodeados por paisajes espectaculares. En estos paisajes montañosos, se pueden descubrir antiguos castillos medievales, iglesias de madera y pintorescos pueblos como Interlaken, que ofrecen una mezcla perfecta de historia, cultura y naturaleza. Los Alpes Suizos son, sin lugar a dudas, una de las regiones más impresionantes y evocadoras de Europa. Los fiordos de Noruega Los fiordos de Noruega, situados a lo largo de la costa noruega, son un espectáculo natural que atrae a visitantes de todo el mundo. Estos fiordos, formados por glaciares hace miles de años, crean paisajes dramáticos de agua profunda que se entrelazan con acantilados empinados y montañas cubiertas de nieve. Entre los más famosos se encuentran el Heidangerthor y el Nidhor, que han sido reconocidos como patrimonios de la humanidad por la UNESCO. Navegar por estos fiordos es una experiencia única, ya que los turistas pueden disfrutar de vistas de cascadas desbordantes, aldeas pintorescas y vastos valles que parecen suspendidos en el tiempo. Además, la fauna local, que incluye aves marinas, ballenas y focas, añade otra capa de fascinación a la región. Los fiordos de Noruega no solo son una maravilla natural, sino también un lugar profundamente asociado con la historia y la cultura noruega, donde los antiguos mitos vikingos se encuentran con las tradiciones contemporáneas. La isla de Komodo, Indonesia La isla de Komodo, parte del Parque Nacional de Komodo en Indonesia, es famosa por ser el hogar del dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo. Estos impresionantes reptiles, que pueden llegar a medir hasta 3 metros de largo, son una de las principales atracciones de la isla, pero la belleza de Komodo va mucho más allá de sus habitantes legendarios. La isla, rodeada de aguas cristalinas, cuenta con paisajes montañosos, playas de arena rosa y una biodiversidad marina impresionante. Los arrecifes de coral que rodean la isla son un paraíso para los buceadores, con una abundancia de vida marina, incluidos peces exóticos, tiburones y mantarrayas. La isla de Komodo es también un santuario para varias especies endémicas de flora y fauna, lo que la convierte en un sitio ideal para los amantes de la naturaleza y la conservación. Además, la isla se encuentra en el corazón del Triángulo de Coral, la zona con mayor biodiversidad marina del planeta, lo que la convierte en un destino de primera para los ecoturistas. Komodo es un lugar fascinante donde la naturaleza salvaje se combina con el misterio de una fauna única, creando un destino inolvidable. El Salar de Uyuni, Bolivia El Salar de Uyuni, en Bolivia, es el desierto de sal más grande del mundo y una de las maravillas naturales más fascinantes de la Tierra. Este vasto paisaje blanco, que se extiende por más de 10.000 kilómetros cuadrados, es lo que queda de un antiguo lago prehistórico que se evaporó hace miles de años. Durante la temporada de lluvias, el Salar se cubre con una fina capa de agua, creando un gigantesco espejo natural que refleja el cielo, las montañas y las nubes, generando una vista surrealista e hipnótica. Este fenómeno atrae a fotógrafos y viajeros de todo el mundo, quienes buscan capturar la inmensidad del lugar y su inigualable belleza. El Salar de Uyuni no solo es un sitio espectacular para los sentidos, sino que también alberga una rica biodiversidad, como flamencos y otras aves, que habitan en los lagos salinos que lo rodean. Este lugar es un símbolo de la naturaleza en su forma más pura y extraordinaria, un vasto desierto blanco que invita a la reflexión y el asombro. El Parque Nacional de los Glaciares, Argentina El Parque Nacional de los Glaciares, en la Patagonia Argentina, es uno de los destinos más impresionantes de América del Sur. Esta vasta área protegida alberga algunos de los glaciares más grandes y espectaculares del mundo, incluidos el famoso Glaciar Périto Moreno, que sigue avanzando y retrocediendo, ofreciendo un espectáculo de rupturas y desprendimientos. El Parque, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se extiende por miles de kilómetros cuadrados y es hogar de una diversidad de paisajes que incluyen lagos cristalinos, bosques de lengas y montañas cubiertas de nieve. El Glaciar Périto Moreno, en particular, es conocido por su imponente pared de hielo de 60 metros de altura que se extiende hacia el lago argentino. Durante el verano austral, los visitantes pueden realizar excursiones en barco o caminata sobre el hielo para explorar este maravilloso entorno glacial. El Parque Nacional de los Glaciares es un lugar de belleza y serenidad, un refugio natural que sigue siendo un testimonio de la grandeza de la naturaleza en su estado más prístino. La ciudad de Venecia, Italia. La ciudad de Venecia, en Italia, es un destino que combina historia, arte y un paisaje único en el mundo. Construida sobre una serie de islas en la laguna de Venecia, esta ciudad está formada por canales que reemplazan las calles tradicionales, creando un ambiente romántico y pintoresco, donde las góndolas navegan suavemente bajo puentes antiguos. Venecia es famosa por su arquitectura medieval y renacentista, con palacios ornamentados, iglesias majestuosas y plazas encantadoras, como la famosa Plaza de San Marcos, que alberga la Basílica de San Marcos. A lo largo de sus canales, los turistas pueden disfrutar de vistas únicas de la ciudad, sus edificios históricos y la vibrante vida que se desarrolla a su alrededor. La ciudad también es conocida por su arte y cultura, siendo un centro de la pintura, la música y la moda, lo que la convierte en un destino cultural por excelencia. Aunque Venecia enfrenta desafíos debido al turismo masivo y el cambio climático, sigue siendo uno de los destinos más románticos y fascinantes del mundo, donde la historia y la belleza se encuentran en cada rincón. El Bosque Negro, Alemania El Bosque Negro, en el suroeste de Alemania, es una región montañosa que ofrece un paisaje idílico de bosques densos, montañas cubiertas de abetos, pueblos pintorescos y lagos tranquilos. Este bosque, conocido como Horsbald en alemán, se extiende a lo largo de cientos de kilómetros y ha sido fuente de numerosas leyendas y mitos de la cultura alemana. A lo largo de sus caminos, los viajeros pueden descubrir senderos que serpentean entre los árboles, puentes de madera antiguos y encantadoras aldeas, como Triberg, famosa por sus cascadas y relojes de cuco. El Bosque Negro es también hogar de una rica fauna, incluidos ciervos, zorros y jinetas, que habitan en su espeso entorno natural. En el invierno, el bosque se cubre de nieve, convirtiéndolo en un destino popular para el esquí y otras actividades invernales, mientras que en verano, sus senderos atraen a excursionistas y ciclistas. Además, la región es conocida por su gastronomía, como la famosa tarta de cereza Horsbalder Kirtorte, que refleja la rica tradición culinaria de la zona. El Bosque Negro es un lugar donde la naturaleza, la historia y las tradiciones se entrelazan, creando un destino que transporta a los visitantes a un mundo mágico y lleno de serenidad. La isla de Esquie, Escocia. La isla de Esquie, situada en la costa oeste de Escocia, es un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura. Con su paisaje dramático, caracterizado por montañas escarpadas, valles profundos y costas recortadas, Esquie es un lugar que parece sacado de un sueño. Las famosas Quillen Hills, con sus picos escarpados y cumbres cubiertas de niebla, son un destino para excursionistas y escaladores que buscan explorar su terreno desafiante. A lo largo de la isla, los viajeros se encontrarán con antiguos castillos, como el imponente Dandegen Castle, que data del siglo XIII y es hogar de la familia MacLeod. Además de su belleza natural, Esquie es famosa por sus hermosos lagos y sus pintorescos pueblos pesqueros, como Portré, donde las casas de colores brillantes contrastan con el paisaje circundante. La isla de Esquie es un lugar cargado de historia y misterio, con leyendas vikingas y mitos locales que siguen dando forma a su identidad. Es un destino que cautiva a quienes buscan un refugio apartado, donde la tranquilidad de la naturaleza se encuentra con la rica cultura escocesa. El desierto de Atacama, Chile. El desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile, es uno de los lugares más secos y áridos del planeta. Este vasto desierto, que abarca más de 100.000 kilómetros cuadrados, se caracteriza por su paisaje surrealista de dunas de arena, salinas y montañas volcánicas que parecen sacadas de otro mundo. La ausencia casi total de lluvias y su altitud elevada hacen de Atacama un lugar único para la observación astronómica, ya que sus cielos despejados y la mínima contaminación lumínica ofrecen una visión cristalina del universo. En el desierto, se encuentran fenómenos naturales fascinantes, como el Valle de la Luna, con sus formaciones rocosas de aspecto lunar y los géiseres del tatio, que emiten columnas de vapor desde el suelo helado. A pesar de su extrema aridez, el desierto alberga una sorprendente biodiversidad, con plantas y animales adaptados a este entorno inhóspito, como flamencos que habitan las lagunas altiplánicas. El desierto de Atacama también es hogar de antiguas culturas precolombinas, cuyos vestigios pueden encontrarse en los sitios arqueológicos dispersos por la región. Este desierto no solo es un lugar de belleza extrema, sino también un testimonio de la capacidad de la vida y la humanidad para adaptarse y prosperar en condiciones extremas. Las Islas Lofoten, Noruega Las Islas Lofoten, situadas en el norte de Noruega, son un conjunto de islas que emergen del mar de manera espectacular, con sus picos montañosos que se elevan abruptamente desde el agua cristalina. Conocidas por sus paisajes impresionantes, las islas son un paraíso para los fotógrafos y los amantes de la naturaleza. Las montañas de Lofoten, cubiertas de nieve durante los meses de invierno, se reflejan en las aguas tranquilas del mar, creando un contraste sobrecogedor de colores. En verano, las islas son famosas por sus paisajes de fiordos, playas de arena blanca y una luz nocturna que dura las 24 horas, fenómeno conocido como el sol de medianoche. A lo largo de las islas, los viajeros pueden explorar pintorescos pueblos pesqueros como Reine y Ammi, cuyas casas rojas y blancas se asoman sobre el mar. Las islas Lofoten también son hogar de una rica fauna, con ballenas, focas y águilas, que hacen de la zona un destino popular para la observación de vida silvestre. La región es un lugar lleno de historia vikinga, con sitios arqueológicos que permiten a los visitantes adentrarse en las antiguas tradiciones de este mundo. Las islas Lofoten son un destino único donde la majestuosidad de la naturaleza se combina con la rica cultura local, creando un lugar que parece inalterado por el tiempo. La isla de Capri, Italia La isla de Capri, en el Golfo de Nápoles, es un destino de belleza incomparable que ha cautivado a viajeros y celebridades durante siglos. Con sus acantilados dramáticos que se elevan desde el mar cristalino, Capri ofrece vistas espectaculares y un ambiente mediterráneo único. En la isla se encuentran una serie de villas elegantes, jardines exuberantes y pintorescos senderos que invitan a explorar cada rincón. Uno de los principales atractivos de Capri es la famosa Bruta Azul, una cueva marina cuya entrada está rodeada por rocas, pero al entrar, el agua se ilumina con una luz azul intensa debido a la reflexión de la luz solar en el agua. Además, la isla es conocida por sus impresionantes formaciones rocosas, como los Faraglioni, tres pilares de piedra que emergen del mar y se han convertido en un símbolo de Capri. La plaza de la Piazzetta, en el centro de la isla, es otro lugar emblemático, donde los turistas disfrutan de un ambiente relajado mientras degustan un café o un helado, admirando las vistas al mar. La isla de Capri es un destino donde la belleza natural se combina con la historia y la cultura italiana, creando una experiencia única que se ha ganado el corazón de todos los que la visitan. La Riviera Maya, México La Riviera Maya, ubicada en la costa caribeña de México, es uno de los destinos más paradisíacos y populares del mundo. Esta región, que abarca más de 100 kilómetros de playas de arena blanca y aguas turquesas, es un refugio de belleza natural y cultural. La Riviera Maya es famosa por sus resorts de lujo, pero también por su rica biodiversidad, que incluye a recifes de coral, manglares y selvas tropicales que albergan una amplia variedad de flora y fauna. Además de sus hermosas playas, la región es hogar de antiguas ruinas mayas, como las de Tulum, que se encuentran justo frente al mar, creando una vista impresionante donde la historia y la naturaleza se fusionan. Otra de las maravillas de la Riviera Maya es el sistema de cenotes, pozos de agua subterránea que han sido utilizados por siglos tanto para la recolección de agua como para ceremonias religiosas. Estos cenotes, rodeados de vegetación exuberante, son un lugar ideal para nadar y explorar. La Riviera Maya es también el hogar de parques temáticos y ecológicos, como Xcaret y Sela, donde los visitantes pueden interactuar con la naturaleza y aprender sobre la cultura local. Este destino es el equilibrio perfecto entre belleza natural, historia antigua y modernidad, convirtiéndolo en uno de los lugares más cautivadores de México y del mundo. ¡Gracias!